Bienvenidos amigos de Temas24, el día de hoy nos encontramos con el ananista petrolero Carlos Mendoza Potelá, que nos hablará un poco acerca de la geopolítica y geoestrategia petrolera en Venezuela. Bienvenido señor Potelá. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Señor Potelá, coméntenos un poco cuál es la geoestrategia y la geopolítica que se desarrolla en la actualidad en el país. Bueno, no se desarrolla en el país, se desarrolla sobre el país. Sobre el país. Es una geopolítica internacional, transnacional, fundamentalmente norteamericana, pero en general del conglomerado capitalista global, que tiene que ver con una estrategia diseñada en los años 70, al calor de las crisis supuestas de la energía y la necesidad de enfrentarse a la OPEP, que esos países sintieron por supuestos embargos, cortes de suministro, aumentos de los precios. Ellos comenzaron a diseñar una política de seguridad estratégica, de seguridad del suministro energético, seguridad energética. Y esa política se fundamentó, se centró en la búsqueda de petróleo en cualquier parte del mundo fuera de la OPEP y en limitar a la OPEP y buscar petróleo desde luego dentro de sus propios límites. Así comenzó a aparecer un petróleo que antes no tenía esa denominación. El conjunto de todos los petróleos del mundo que no fueran la OPEP se comenzó a llamar como un solo país, el petróleo no OPEP. Lo importante era que fuera de la no OPEP. Y de allí, claro, hubo también una estrategia de control del consumo, de ahorro energético y de limitación de la capacidad de la OPEP. Eso se ha traducido en los últimos 40 años, ya más de 40 años, en una política que ha permitido el desarrollo de petróleos en casi todas partes del mundo donde haya posibilidad fuera de la OPEP. Y contener la producción de la OPEP. A pesar de que en la OPEP están las cuatro quintas partes del petróleo del mundo, en la OPEP, de la OPEP solo se extrae el 40% del petróleo. Eso hace que cada día sea más grave la situación. Cada día será mayor la cantidad de petróleo que queda en la OPEP y menor la que queda en los países no OPEP que se están consumiendo. Los Estados Unidos, que tienen unas reservas limitadas, sin embargo, están produciendo 10 millones de barriles diarios actualmente. Las expectativas de duración de esas reservas son de corto plazo. Pero ellos la están usando como un cohete, como un misil para bombardear un poco los precios, garantizar la seguridad de su suministro con consumo interno. Y desde luego atacar a los países de la OPEP fundamentalmente, incluido también Rusia. Irán y Venezuela en particular son los tres países más afectados por esta estrategia. Los otros países de la OPEP han decidido, por ejemplo, replicar esa estrategia con una estrategia de conquista de la tajada del mercado. Bueno, tú me estás quitando mercado, pues yo te voy a quitar bajando los precios. Entonces resulta que hoy en día hay una situación bien complicada donde los países que quieren necesitan aumentar su nivel de precios. Sin embargo, por no perder el mercado, es el caso de Arabia Saudita, están lanzados a una política de dar descuentos, en vez de defender los precios, dar descuentos para defender su tajada del mercado. Por el otro lado Irán, cercado por las sanciones norteamericanas y europeas, en un largo proceso de negociación, ha llegado a un pacto que va a determinar que en lo que se concreten las medidas de suspensión de las sanciones, que va a ser muy pronto, va a volcar sobre el mercado un millón de barriles diarios más. Todo eso conspira contra la posibilidad, contra la voluntad de los países de defender los precios. Todos quieren defender los precios. A todos les conviene defender los precios. A las compañías petroleras, a los Estados Unidos, les interesa un precio más alto. Pero eso es precisamente lo que Arabia Saudita dice. Si nosotros hubiéramos aplicado la defensa de los precios en la reunión de la OPEP, hoy en día estarían incorporados al mercado otros productores más costosos, los de las lutitas, los de las aguas profundas de Brasil y del Golfo de México. Y entonces, de todas maneras, habría una sobreoferta y estaríamos en las circunstancias actuales de caída de los precios. Las expectativas son precisamente que los precios se van a mantener bajos durante un determinado tiempo, porque todo concurre a que sea la competencia por la tajada del mercado la que predomine en vez de la defensa de los precios. Que es la política que está impulsando nuestro gobierno, que ha hecho viajes, ha hecho reuniones, ha discutido, ha invitado incluso recientemente, según declaraciones de anteayer del presidente Maduro, a los Estados Unidos a defender también el precio, porque a los Estados Unidos les interesa. Son los productores más costosos. Pero entonces, ahí hay una serie de circunstancias que en donde se mete también lo político, la voluntad política, la voluntad política de causarle dificultades a países incómodos como Venezuela. Ese tipo de cosas están en juego. Queríamos preguntarle también cuál es la producción real que tiene Venezuela del crudo. Bueno, la producción de Venezuela está en el orden de 2.800.000, 2.900.000. Eso, la producción real se sabe en su momento. Normalmente uno lo sabe estadísticamente por el informe. ¿Cuánto fue la producción el año pasado? 2.800.000. ¿Cuánto es en este momento? No se lo puedo decir. ¿Y la producción que consume el país? Está en el orden de 600.000 barriles diarios. Y entonces nos queda bastante menos para exportar. ¿Y en ese caso cuál es el crudo que se fuga de alguna manera por las fronteras? Tampoco tengo eso. Hay gente que habla de que se fuga hasta 600.000 barriles diarios. Yo no tengo información sobre eso. Eso lo tendrán los organismos de seguridad y de PDVSA que puedan cronometrar eso. Sí es cierto, definitivamente es cierto que hay una fuga masiva de petróleo por un diferencial de precios gigantesco. Si tú compras aquí petróleo a 10 céntimos y lo vendes a 3.000 pesos, el estímulo para contrabandear es gigantesco. ¿Usted cree que el gobierno nacional debería aumentar el precio de la gasolina? ¿Esto sería de alguna manera una estrategia para subir los precios del petróleo? No es como una estrategia para subir los precios del petróleo. Es como una estrategia económica para acabar con un subsidio que no subsidia precisamente a los más desfavorecidos. Subsidia a los propietarios de automóviles. Porque el gobierno puede perfectamente subsidiar el transporte público sin subsidiar la gasolina. E impedir que, por ejemplo, las tarifas de los autobuses, de la buseta, de los taxis incluso, no se incrementen. Porque el costo de la gasolina no es ni el 1 ni el 2% del costo de operación de un autobús o de un taxi. Si se sube el precio de la gasolina a 2, 3 bolívares por litro, que supuestamente una cosa gigantesca sería. Pero eso no va a afectar realmente a los más desfavorecidos. Y si, desde luego, hay unas políticas compensatorias en el transporte público. Hay mejoras del transporte público, mejoras de las vías, mejoras de los suministros de repuestos, de cauchos y todas estas cosas. Eso, todo un conjunto de medidas. No basta con bajar el precio de la gasolina. Digo, con subir el precio de la gasolina. Pero subir el precio de la gasolina, eso ha sido dictaminado, ha sido discutido y ha sido demostrado desde hace muchos años. Hay estudios de 2005, de 2006, que dicen que aumentar el precio de la gasolina no es una medida antipopular. Todo lo contrario, los que tienen automóvil propio son menos del 30% de la población. Entonces, y tampoco, ¿cuánto pagas tú por la gasolina? Tú no lo sabes, tú le das 5 bolívares o 7 bolívares al bombero, sin saber cuánto fue, si fue 2 bolívares o 3 bolívares, porque eso no importa. Y es una cosa, ¿quién va a estar pidiéndole al bombero que te devuelva 1,50 o 1,25 devueltos? Nadie. Entonces, de hecho, el precio de la gasolina es mayor. Pero entonces, hay un desbalance tan grande, tan gigantesco, que es una cosa que clama al cielo, que eso ha debido hacerse. En ese estudio de 2005 que yo menciono, el subsidio de la gasolina tiene un monto en sacrificio fiscal mayor que lo que significan todas las demás misiones. Misión vivienda incluida, misión milagro, misión, todas las misiones de alimentación, mercados y todas estas cosas, que incorporan subsidios y precios más baratos y cosas esas, no significan tanto como el subsidio a la gasolina. El subsidio a la gasolina es un sacrificio fiscal gigantesco, increíble realmente, increíble. Muchísimas gracias, señor Potala, por toda la información brindada al día de hoy. De esta forma, amigos, finalizamos la entrevista al día de hoy. Será hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!